Llega la primera edición de Talentos Maslow donde queremos reconocer tu talento con estos increíbles premios. Por ser la mejor de tu categoría podrás ganar un kit influencer nail art para que compartas todo tu talento. Por ser una de las 5 ganadoras por categoría tendrás un bono de un millón de pesos en tus productos favoritos Maslow. Reconocimiento a nivel nacional a través de nuestras redes sociales y canales digitales. Edición especial impresa de Talentos Maslow 2024 en donde serás protagonista. Trofeo de reconocimiento como Talento Maslow 2024. Y membresía VIP en Maslow Professional Club. Además solo por participar tendrás mil puntos en Maslow Professional Club. Conoce cómo participar en talentosmaslow.com